Hola arañitas tejedoras, bienvenidos a esta clase donde haremos este granny que es para esta hermosa manta para bebé o para una cubre cama. Esta yo la tejí en un estambre grueso, es completamente a crochet, pero ustedes pueden hacerla con uno que viene siendo un estambre de medio. Aquí yo tengo otra muestra que tejí, pero esta esta hecha en otro tipo de hilo mas delgadito, como ven es mas delgada y mas pequeña la muestra y pueden ustedes hacerla tambien para el tiempo de calor. Espero les guste la clase, empecemos. Hola amigas, bienvenidas a mi nuevo canal, Mundo de Arañitas, donde les enseñare a tejer desde cero a crochet, dos agujas y a bordar. Pero, alto alto, antes de empezar con el video, ya se suscribieron? Bravo, porque así no se perderán ninguna de mis clases, las cuales también serán en directo. Saluditos a todas y empecemos. Y bueno, para hacer esta cubre cama tejida a crochet, vamos a necesitar estambre grueso. Yo tengo aquí estos cuatro colores, pero ustedes pueden poner y combinar los colores que ustedes quieran. Como les digo, es un estambre grueso. Vamos a necesitar un crochet del número 4.5. Y vamos a necesitar unas tijeras. Eso sería todo para empezar a hacer esta hermosa cubre cama o una manta para bebé. Con este estambre rosa, yo voy a hacer un anillo mágico, de esta forma. Y voy a meter mi aguja crochet, la saco. Hago un punto. Ahora, aquí dentro de mi anillo mágico, voy a poner 12 puntos. De esta forma, son puntos bajos, metiendo mi crochet, sacándolo. Aquí yo ya tengo adentro de mi anillo mágico los 12 puntos. Y lo que voy a hacer es, me meto en el primer punto que tejí, saco mi hilo y hago un punto deslizado. Ahora voy a cambiar mi hilo. Voy a poner este naranjita. Tomo mi punto, lo paso y hago dos. Ahora, hago otra cadena, tomo lazada y en mi siguiente punto, saco mi hilo. Por dentro de estas dos cadenas, voy a pasar mi punto y hago un punto medio. Hago otra cadena, tomo otra lazada y en el siguiente punto, hago otro medio punto. Ahora, en cada uno de estos puntos que tenía, recuerden que tenemos 12 puntos, voy a hacer un medio punto. Primero voy a hacer un medio punto, luego la cadena y de nuevo otro medio punto por toda la línea. Bueno, aquí yo ya hice mis medios puntos y mi cadena de separación. Aquí ya hice mi última cadena de separación. Y aquí me voy a hacer un punto, un punto deslizado. Ahora voy a cambiar a mi color verde. Tomo mi color verde, lo paso. Aquí ya tengo uno. Tengo mis dos puntos. Ahora, sobre esta parte, de la parte de abajo, que es mi separación, voy a tomar mi lazada, la paso, hago otro medio punto. Ahora, en vez de hacer una cadena de separación, voy a hacer dos cadenas de separación, para ir aumentando. Doy mi lazada y en el siguiente, de la parte de abajo de separación, hago otro punto medio. Tomo mi lazada, hago otro punto medio. Mis dos cadenas de separación, tomo mi lazada, y en el que sigue, otros dos puntos medios. Tomo uno, dos. Eso iremos haciendo por toda esta línea. Aquí yo ya hice mis dos medios puntos, mis dos cadenas de separación, y voy a meter mi crochet aquí en la primera que hice. Y hago el punto deslizado. Ahora, tomo mi hilo blanco para hacer el cambio de color, lo paso. Hago tres cadenas. Hago tres cadenas. De aquí donde tengo mi separación, voy a hacer un punto bajo. Eso voy a hacer en toda esta línea. Hago tres cadenas, y en mi punto de separación, hago el punto bajo. Tres. Y en mi punto de separación, hago mi punto bajo. Aquí yo ya terminé toda esa línea, y miren, aquí está el punto donde empezamos. Meto mi crochet, saco el punto, y hago mi punto deslizado. Ahora, ¿qué voy a hacer en mi siguiente línea? Voy a hacer, de nuevo, voy a subir con dos, una. Aquí tenemos nuestras dos cadenas para subir. Dos mil lazadas. Hago un punto medio, dos mil lazadas, hago otro punto medio. Hago una cadena de separación, tomo mi lazada, y me voy hasta el siguiente de mis separaciones de la parte de abajo. Hago mi medio punto, pero en esta, vamos a hacer seis puntos bajos. Vamos a hacerlo de esta forma. Dos mil lazadas. Uno, dos. Dos mil lazadas. Meto. Vamos ahora, lo meto. Aquí yo ya tengo tres medios puntos, doy un punto de separación, ya aquí mismo, en esta, sin cambiar, tomo mi lazada, y hago otros tres. Me falta una. Y ahora, ¿qué voy a estar haciendo? Ahora me toca un punto, una cadena de separación. Y en este que me sigue, van a hacer tres. Luego, una punto de separación, y en la que sigue van a hacer seis, con el punto de separación. Eso va a ser en toda mi vuelta. Intercambiando puntos, aquí ya me toca mi cadena de separación. Lo tomo, lo tomo, y hago aquí, en el que sigue, tres medios puntos. Mi cadena de separación. Y recordemos, aquí, me toca seis con un punto, una cadena en medio. Entonces, una pasada. Miren, yo aquí, yo ya terminé esa vuelta. Terminé con mis últimas seis medios puntos. Aquí hice mi punto de separación con una cadena. Y aquí, donde yo empecé, ahí voy a meter mi crochet. Ya hago mi punto deslizado de esta forma. Y eso sería todo. Como ven, aquí, yo ya tengo hechos dos de estos granis. Aquí combine colores, como pueden ver. Ustedes pueden hacerlos en los colores que a ustedes les gusten. Aquí, yo les voy a dejar de este lado, lo que es un gráfico, para que ustedes lo vayan armando. Pero solo lo unirían de esta parte, con su aguja lanera. O pueden hacerlo como lo hemos hecho en otras ocasiones, con las otras matas, en las otras clases que ya hemos tenido aquí, en Mundo de Arañitas. Y bueno, arañitas, eso sería todo por esta clase. Espero les haya gustado y puedan hacer su mata para bebé o una cubre cama. Pueden elegir los colores que ustedes gusten. Espero les haya gustado esta clase. Si es así, denle like. Suscríbanse, si no lo han hecho. Y si pueden, compartan los videos con alguna amiga tejedora o en su grupo de Facebook. Para que la familia de arañitas siga creciendo. Yo los espero en la próxima clase. Saluditos a todas.